Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio de Arica, Chile. Bienvenidos al Noticiero del Profe, tu noticiero del Jailbreak. Y quiero invitarles a que se suscriban a este canal porque sé que te gusta el Jailbreak. Entonces, para que seas parte de esta comunidad, activa la campanita para que cada vez que yo programe o publique algún nuevo video, tú seas allí el primero en estarlo viendo. Y una de las cosas que ya estamos realizando durante estos días son las transmisiones en vivo. Nuevamente fueron más de las 50 preguntas las que se respondieron el día de ayer estando ahí en vivo dentro de una piscina y en casa. Así que no se lo vayan a perder y ahora continuemos. Fox Ford Mobile podría decirse que es el creador de Twix de la cámara, el más talentoso, quizás experimentado, el más seco, como decimos en Chile, de los últimos años. Ya se puso a trabajar para tener todo lo que es el modo noche en los dispositivos sin ninguna dificultad. Y obviamente estuvo haciendo la encuesta si es que estarían dispuestos allí a comprarlos. Lo que dice por ahora es que cuando toma fotos objetos en modo noche andan bastante bien, pero con las personas tienen que quedarse quietos prácticamente sin tener que estar parpadeando. Pero estaríamos interesados en comprar esto y podemos ver que la mitad de la gente sí lo quiere. Bueno, y por lo mismo se puso a estudiar, a trabajar allí para tener la mejor tasa de éxito. No es cualquier cosa estar realizando un Twix. Se dan cuenta, hay bastante estudio detrás que hay que estar allí analizando a lo que vino luego y se puso a preguntarle a la gente cuál es el nombre que le gustaría para que tenga este Twix de modo noche en cualquier dispositivo. Eso es lo espectacular. Él creó el modo retrato en cualquier iPhone, incluyendo para la cámara delantera y la trasera. Es decir, es increíble el trabajo que él hizo. El nombre por el cual yo voté fue Lumi. Habían otras alternativas allí que también fueron las más votadas. Así que no quedó allí nada más, sino que luego se puso a buscar a los que son usuarios de iPhone 11 y de 11 Pro. Porque vino a actualizar su Twix, el famoso, yo creo que uno de los mejores que existe en el jailbreak, que es Portrait 11. Y podemos ver acá los resultados. Ahí tengo una foto y acá tengo otra. ¿Podrían adivinar ustedes cuál es con el Twix y cuál es con el iPhone 11? Bueno, esa es el iPhone 11 Pro. Y podemos ver que hay un modo retrato, un objeto, pero este como que hace un zoom, como que se acerca. Y lo que me gusta de este Twix es que no importa dónde tú estés enfocando, vas a estar obteniendo un resultado, diría yo, muchísimo mejor de lo que te puede estar ofreciendo allí Apple. Entonces podemos ver que ya está acá instalado un iPhone 11 Pro. De hecho, ya está actualizado el Twix. Ustedes ya lo pueden instalar y está corriendo allí sin ninguna dificultad. Y los resultados ya han empezado a ser compartidos por un montón de gente. Así que si les interesa este Twix, tienen que ir a verlo. Y esta semana también yo les avisé sobre lo que publicó Coolstar, en la cual se hacía mención de que Connor Dev, este desarrollador, este creador de Twix, ahora era miembro de un gestor de paquetes de Xilio. Y no fue la única adquisición de Xilio, no. De Installer, esta tienda novedosa y futurista que al igual que Cydia y que Xilio nos permite instalar Twix con una interfaz realmente novedosa. Y vemos acá que los integrantes de este equipo estaban reclutando a los desarrolladores de Twix que trabajaran con Objective-C. Es decir, no con el lenguaje de Xilio 2.0, sino con esta nueva versión. Y podemos ver que incluso dan acá lo que es la bienvenida a MTAC 8, a lo que es parte de este equipo. De hecho, él mismo se encontraba muy feliz de ser parte de todo lo que es este gestor de paquete. Y empieza a llamar la atención. ¿Por qué la gente de los gestores de paquete están llamando a creadores de Twix? Bueno, por un lado llaman a Connor en Xilio porque él ha tomado varios Twix y los que son de pago y los ha hecho gratuitos. Es decir, está buscando como el resquicio para que las cosas funcionen y eso podría colaborar a Xilio. Y en el caso de MTAC, él es el creador de Links. Este Twix yo les hice el review hace unos días atrás donde les mostraba que prácticamente yo lo voy a llamar alguien que va en paralelo a lo que es Springtomize. Es decir, puedes modificar un montón de lugares en iOS y quizás cuántas cosas de esas mejoras se van a implementar también a lo que es Installer. Así que la competencia se empieza a poner buena. Vamos a ver con qué nos va a salir Zebra ahora, que vendría a ser el otro gestor de paquetes que también mucha gente utiliza y yo también. Así que veamos a quién van a reclutar ellos. A lo mejor no reclutan a nadie, pero parece que es una tendencia. Para los videos recomendados les voy a dejar a Icachu que se actualizó para iOS 13. Para todos los dispositivos, no importa si ocupas el JetBrake de Uncover o de CheckRain, ya es compatible. Y el developer me regaló 20 licencias, así que las estoy regalando y sorteando la de mi Twitter. Así que el enlace de aquello va a estar ahí en la descripción. Y también ya te mostré lo que es este tutorial para estar instalando lo que es el JetBrake de Uncover. Y en realidad cualquier aplicación ahí directo desde otra que tú bajas desde el App Store. Es increíble cómo se le coló esto a Apple. Un error, yo creo que rodaron ahí unas cabezas. Y respecto a lo que son los tweaks pirateados y todo este mundo oscuro, el lado B de lo que es el JetBrake, lo estuvimos conversando con John Iphone para que ustedes vayan a ver la parte 1 y la parte 2, que los enlaces van a estar ahí en la descripción. Es una especie de podcast en el cual tenemos una colaboración, así que vayan a verla. Y siguen apareciendo novedades respecto a lo que es bajar de versión de iOS, porque los usuarios de Future Restore, los que saben utilizar esta herramienta, tenemos acá la confirmación de RA 9 Boris, de que ha podido bajar sin ninguna dificultad de su dispositivo que estaba en 13.4 y lo llevó hasta 13.3. De hecho, él mostró que los biométricos, lo que es parte de la CEP, lo que es el Touch ID o el Face ID, está funcionando allí sin ningún problema. Y si tú dices, ah, pero yo es que yo quiero aprender a hacer eso, bueno, te voy a dejar este tutorial de Daniel de iOS Noticias Jailbreak, el cual lo tiene allí actualizado para iOS 13. Incluso le avisó en su cuenta de Twitter que podría darte un soporte remoto, él desde su computador en su casa, ayudándote a ti en el tuyo. Así que anda a su cuenta de Twitter, síguelo para que veas cómo estar consiguiendo toda esa ayuda de parte de él. El líder del Jailbreak de Uncover, Ponto New One, dijo que había solucionado unos problemas que venían detrás del cliente de mensajería e-message, y que habiendo arreglado aquello que se venía arrastrando ya hace tiempo, va también a corregir probablemente otros problemas. Y publicó el clásico mensaje, ¿cierto? Que está buscando personas que prueben la versión beta que va a estar siendo liberada. Sabemos que cada vez que publica él esto, no sabemos si escoge gente, pero sabemos que se acerca la liberación de una herramienta, y la versión que estaría trabajándose en Uncover sería la 4.4.0. Y vemos acá a RAM 9 Varys, que es una de las personas de confianza de Ponto New One, que la está probando y hasta ahora no habría problemas. Hay algunos que siguen teniendo esta inquietud, por ejemplo tengo a Jaco y a Ferdinand, que me dicen que tienen problemas con WhatsApp, que no pueden todavía estar enviando o reenviando imágenes, y bueno, todo lo que es el contenido multimedia, dentro de ahí lo que es la aplicación. Esperemos que así como corrigió problemas en lo que es iMessage, también lo termina haciendo con WhatsApp, y estar disfrutando de lo que es este jailbreak hasta iOS 13.3. Y es ahí donde viene la inquietud de algunos, porque claro, fue liberado iOS 13.4, está también 13.3.1, algunas personas que se encuentran acá en este iOS, y están preguntando qué pasa con Uncover. Bueno, lo primero a aclarar es de que se puede instalar Uncover hasta 13.3, pero es una versión de iOS, como dice acá, que no está firmada, que Apple no está autorizando para que ustedes la puedan instalar. Entonces lo que vamos a responder ahora es dónde estar esperando. ¿Será que se viene Uncover para 13.3.1? Que es una pregunta muy recurrente. Me voy a 13.4 y hay opiniones divididas dentro de las personas que están involucradas creando herramientas del jailbreak, porque lo primero que enciende las alertas es Ben Weaver, que es miembro del equipo de Uncover, y le dice que si tú estás en iOS 13.3.1, no tienes que actualizar a 13.4. Si es que actualizas, tienes que bajar lo antes posible a 13.3.1. Y si no sabes cómo bajar de versión de iOS, te voy a dejar este video en la descripción para que tú veas cómo realizarlo lo antes posible. Porque si este integrante de Uncover nos está diciendo que es preferible quedarse en 13.3.1, hay que irse entonces de 13.4. Entonces empezaron de inmediato a hacerse las preguntas. Por ejemplo, acá está la cuenta de Silzy, que da noticias también de jailbreak ahí en Twitter, y dice, oh, se viene una sorpresa de parte de Uncover, a lo que vino RAM 9, que veíamos recién que estaba probando lo que son las versiones beta, y le dice literalmente no. Por eso acá, luego, yo creo que el entusiasmo, de repente nos juega una mala jugada, y Silzy vino y publicó de que se va a venir un jailbreak de 13.3.1 para Uncover, bajen a 13.4, que es de esta manera en la cual él estuvo interpretando este tweet de Ben Weaver que veíamos hace un rato, y RAM 9 vino a aclararlo nuevamente, fake news simplemente, pero es mejor quedarse en 13.3.1 que en 13.4. Así que hasta ahora no tendríamos ningún jailbreak de Uncover hasta 13.3.1. Y eso es para ningún dispositivo, el 10S, 10R, el 11 y el 11 Pro, a lo que vinieron ya las opiniones divididas, porque vino Pixel Omer, y dice acá que él es mejor quedarse en 13.4, y es acá donde se forma la discusión. Bueno, los que están en 13.3.1, ¿me quedo en 13.3.1 o me voy a 13.4? Él dice que en 13.3.1 hay un problema con esa versión de iOS, porque no deja estar utilizando aplicaciones que están allí modificadas. Por ejemplo, si es que quiero bajar desde alguna tienda online, un Instagram que venga modificado, o un WhatsApp que venga modificado, o un YouTube que venga modificado, sino que crachean esas aplicaciones que están tuicadas. En cambio en 13.4 no ocurre eso. Sí, dice, claro, por un lado Pixel Omer tiene razón, porque claro, yo creo que algunos quieren utilizar esas aplicaciones, pero yo no tengo ninguna duda de que si llega a salir un jailbreak en 13.3.1, eso podría arreglarse con cualquier tweak. Entonces, no creo que por lo mismo digan, vámonos a 13.4 en especial, con todo lo que fue la liberación del contenido de seguridad de iOS 13.4. Recuerden que teníamos que buscar acá la palabra kernel, y acá están las dos vulnerabilidades que hasta ahora fueron encontradas. Ninguna de las dos personas son conocidas por estar liberando lo que son estos exploits. Probablemente podría aparecer otro, pero ya con esto es bastante información la que se ha entregado, porque esta gente obviamente ya se la vendió a Apple. Pero nos está mostrando acá de que en 13.4 no estaríamos teniendo un jailbreak. De ahí es que se aplicaría este mapa conceptual que yo le he mostrado otras veces. Es 100% seguro que va a ser liberada una herramienta del jailbreak, por ejemplo, para 13.3.1. Si es seguro, bueno, tengo que subir a la versión de iOS más alta posible y estar esperando allí el jailbreak. En este caso sería 13.4, pero no es seguro que va a estar para 13.4. Entonces nuestro escenario no está en las cajas verdes, está acá en las naranjas. Por eso, como no es seguro, tengo que quedarme en el más bajo posible. Por eso mi consejo es que se queden en iOS 13.3.1 y esperar allí. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero por lo menos podemos decir ahora que Uncover no tiene planes todavía para actualizarse, no porque no quiera el desarrollador, es porque no están las llaves, no están las piezas del rompecabezas que permiten construir la herramienta para esta versión determinada de iOS. Pero todo esto podría ir cambiando porque Jake James, que también es un creador de herramientas de jailbreak y que aporta también de exploits, dice acá que alguien le envió lo que es un dispositivo con jailbreak en iOS 13.4. Y cuando hablamos de alguien nos referimos a Scott Knight, este desarrollador que le envió estas capturas a Jake James, de las cuales él estuvo compartiendo, y dice que él no encontró mucha diferencia en realidad entre 13.3 y 13.4. ¿Y por qué menciona 13.3 en la imagen de la izquierda? Es porque ahí sí hay jailbreak. Entonces, una parte importante para ingresar a hacer el jailbreak de iOS 13.4 es muy similar a la de 13.3. Entonces, tampoco podríamos descartar al 100% que 13.4 es una versión absolutamente mala para esperar el jailbreak. Yo diría que las dos tienen sus chances, pero en un escenario donde no hay seguridad, lo que aplica es este diagrama. Entonces, es mejor quedarse en 13.3.1. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta, dejar ahí algún comentario. De esta manera, YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video y se la va a estar recomendando a otras personas. Así que vayan a ver la transmisión en vivo. Esta semana que viene vamos a tener otra más y una así. Mientras estemos en casa, la mayoría de nosotros durante un largo periodo, quizás lo vamos a estar realizando de esa manera. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Nos vemos. Chao, chao. Un saludo allí para Jano, que me pregunta si hay alguna forma de detectar qué tweaks o qué problemas se están generando en el dispositivo porque me manda a Red Spring. Ahí lo menciona como inesperados. Así que de la nada, pum, caen. Y bueno, lo que te dejé allí, Alejandro, es todo lo que es un enlace a un video en el cual yo te muestro para estar detectando dónde es que se produce este error. Lamentablemente no hay algo que tú lo coloques y te diga, pum, este es el tweak. Pero sin embargo, la respuesta que te dejo es un video que te va a estar ayudando a detectarlo. Y para este error y otros, tú cuando vayas allá a mi canal, anda donde se llama allí, listas de reproducción. Ya hay una en particular que se llama Tutoriales y solución de errores. Y es acá donde está ese video que yo te estoy recomendando. Entonces vas a encontrar eso y muchísimas más cosas. Incluso cuando abres una aplicación y se cierra sola cómo están las detectando, ahí está también ese video. Así que anda a verlo.